A go... Una de Carolina Deigras, agarró el barro, se tumbó, una, dos, tres, cuatro vueltas al agua y ahí quedó el auto de Carolina Deigras, esperamos raudamente han parado sus compañeros para ayudarla a salir, vamos a ver, ahí está la gente que quiere abrir la puerta, hay que esperar que lleguen los servicios de seguridad, ahí ayudó a abrir la puerta. A ver si hay movimiento, que no la toquen, por favor, hasta que no llegue Pedro Greci, el médico de la categoría. Esto es peligroso, que un particular, o sea, solamente para constatar, él tendría que hacer señas para saber si está todo bien, porque van a llegar los servicios de asistencia, porque a veces con el afán de ayudar... Ahí está, ahí le ayudó a sacar el casco. Se lo sacó Carolina el casco, a ver si sale sola significa que no tiene mayores complicaciones. Ahí está saliendo. Se está demorando el servicio. Ahí va, recién saliendo, no pasó nada. Está saliendo Carolina Aérea, mamá de... Cinco hijos. Cinco hijos, Carolina, ahí le ayudaron a salir, no pasó nada. Ahí está Alfredo Tricarici, que salió rápidamente, paró, muy solidario, paró rápidamente. Fijate el buzo. Para ayudarla. De Carolina. Sí, sí, está empapado. Claro, el agua que entró en el vehículo. Ahí está, salió disparado el auto. Bueno, la tierra arada cumplió la función de detener el vehículo para que no vaya para el lado del público, ¿verdad? Pero el vuelco no lo pudo contener. Ahí quedó un auto muy seguro, por cierto. Bien atado con Hans. Ahí está dialogando con Alfredo Tricarici. Observen cómo quedó. Ahí está Pedro Bresi, el médico oficial de la categoría, que estaba justamente en la otra punta. Ahí tuvo que dar toda la vuelta, pero ya estaban las camionetas de rescate del TC2000, raudamente ahí para socorrer. Lo que pasa es que no se podían mandar en la pista porque estaban girando los demasados. Sí, sí. Estaba complicado el tema. Ahora uno ya lo ve con otros ojos, pero en el momento, o sea, hay que batir récord, ¿eh? En cuanto a la asistencia, hay que batir récord, porque aquí ya uno está más tranquilo, pero en el primer momento, sobre todo, por ejemplo, si hubiese fuego, no se puede demorar la asistencia en este tipo de accidentes. Un vuelco importante, ¿no? Salió despedida la máquina de Carolina, pero la seguridad tremenda. O sea, observen que no se aboyó en nada el auto, ahí rompe el alerón, el baúl, pero la jaula, la estructura del auto se mantuvo perfecta. Sí, y fundamentalmente el hecho de estar bien atado para Carolina. Se da por finalizada, ¿eh? La tarea para la línea. Bueno, correcto. Entonces vamos con los tiempos, Sergio. Cómo no, Sebastián Martínez, entonces, queda como autor de la Paul Position, minuto 17.58. Y lo vamos a ver ahora, pantalla completa, con Martínez, Ratazzi y Pereira, como los más rápidos, mientras allí Carolina, con una sonrisa, como habitualmente es su característica. Ahí vemos la clasificación, entonces. Sebastián Martínez, autor del mejor tiempo, Cristiano Ratazzi, su escolta, 15 centésimas, tercero Sebastián Pereira, 16. Cuarto González Llamazares, quinto quedó Braco, sexto de Pauli, séptimo Paz, octavo Marioni, noveno Gómez. Décimo lugar para Braga, el puesto 11 al 20, Difalsi, Constantini, Harpe, Tricarici, Josephson, Miguel, Changuan, Verganza.